Había un valor, para demostrar que el valor de prima todavía no lo puede mostrar No lo puede ya mostrar fácilmente, te puedo ya mandar Convive fácilmente, te puedo autometrallar En realidad Convive usted no lo aparenta Todo es de Barquisimeto, ni siquiera lo representa Yo no soy de Barquisimeto hermano, yo soy de Valencia Donde los rappers de estúpidos como tú los mandamos para emergencia Donde soy el diablo con el vocablo que te hablo Y a estúpidos como tú siempre los pongo en una sentencia Si hago una sentencia o fácilmente en esto no me las calo Convive ya a ti te llego tu recalo Yo conozco a Valencia, sí, pero Valenciano y raperos bueno Maldito, hay puros malos Ay verdad un momento, estás pasado de zorra Me llegó mi regalo, un suéter y dos camisas de pequi, gorra, peso porra Eres lo que me haces tú con la multitud, no tienes virtud Eres estúpido, ni siquiera te hacen camorra No se me hacen camorra, tú te ganaste la copa Típico rapero pendiente siempre de la ropa En realidad convive porque la realidad Dale suéter este mamacuevo Mira, esas rimas que tienes tú simplemente no son superiores Me van a decir que estoy pendiente de la ropa Voy a salir a las calles interiores, no jodas Ya soy estúpido en las improvisaciones Me van a decir que no te alegras si te regalan una camisa o unos pantalones ¿Unos pantalones? Bueno, eso yo sigo en sí No, y a camisa y pantalones te regalo yo a ti Tú eres marico, compa, dime qué pasó Tengo plata pa' comprarlo, como tú no Como tú no, es verdad, yo puedo destacar No tengo plata, pero tengo un jihapa que te enseña cómo hacer rap Que te enseña un freestyle para que tú le des por ahí No sabes qué es esto, you can fly Vamos a ver si tú puedes volar Bueno, que la creo hermano, y que you can fly En realidad convive son rimas oportunas Todas las de you can fly Yo no oportuno el nai Si no te has dado cuenta, porque el bolso es marca Puma Marca Puma, bueno, que hace camorra Yo creo que Puma es esto Pero tú eres aquí la zorra O mejor dicho, hermano, ¿qué estás diciendo? Como el Puma, mejor que te pongas en cuatro y que de aquí salgas corriendo Que de aquí salas corriendo, buscando la camorra Háblele al pana pa' que te regale gorra Porque en realidad convive, no hay que hacerlo Córtate ese pelo, no sé, dejártelo Pero si te tienes unos drelos No, unos drelos, ¿para qué? Piazo aplasta, si yo soy de hip-hopper Y los redderelos se lo hacen los rastas Eres un estúpido, este te aplasta Tu forma de rapear es demasiado estúpida Yo creo que demasiado en el rastas Y que nada, tú ni siquiera representas Menorcito, yo no sé lo que tú aparentas En realidad con cuerda Tú no agarras la cuerda Menorcito, tú lo que representas es en cuenta mierda Yo soy una mierda a lo pasado Oye, soy una mierda Soy una malacra del freestyle al underground La mierda de la cañería Que te enseña filosofía y poesía No como tú, que simplemente ante mí lo que eres es un pelado Lo que mi eres es un pelado En realidad con autotune Menor tú de panaco Vive que el problema es demasiado común En realidad fácilmente yo te mato Entre rimas, entre frases, líricas Eres un carabato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!